Mírame y baila conmigo Yo te necesito otra vez Ven ya que quizá no habrá un después Recuerda cuando nos besamos Recuerda las veces que nos encontramos Yo envuelto en tu piel Tu envuelta en mis manos Acepto, te quería ver No fui a buscarte, no era mi papel La vida es un juego y tuve que perder Hoy quiero sentirte de nuevo mujer 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 Hoy quiero sentirte de nuevo mujer